mark bryan es el hombre que se ha hecho famoso por usar tacones y faldas si señores así como lo están escuchando este hombre está casado e incluso a veces su esposa le da recomendaciones de lo que le queda mejor mark bryan un estadounidense que actualmente vive en alemania tiene la convicción de que la ropa no tiene género por ello usa tacones y faldas esto lo ha hecho famoso en redes sociales bryan es ingeniero en robótico y ha estado casado los últimos 11 años con su esposa e incluso a veces ella le hace recomendaciones de que le queda mejor lo que muchos no creen es que bryan así tal cual va vestido a su trabajo bryan en un post dice mi esposa a menudo me hace sugerencias sobre lo que debería usar y mi hija desea también poder tomar prestado mis zapatos a veces eso dijo en una entrevista también con boret panda bryan dice que le gusta vestir así porque eso lo hace sentirse diferente siempre he admirado a las mujeres que usaban faldas ajustadas y tacones no sexualmente pero sí por el poder que representan así se expresa bryan además confiesa que le gustan más las faldas que los vestidos porque esto no me permiten mezclar los géneros prefiero un look masculino por encima de la cintura y un look sin género por debajo de la cintura es todo sobre la ropa sin género déjame saber por aquí en los comentarios que te parece esta vestimenta este look estos outfits del gran bryan déjame saberlo aquí en los comentarios yo le estaré dando me encanta a cada uno de los comentarios también y estaré saludando en el próximo vídeo al que comente aquí debajo con el hashtag la playa tv así hemos llegado al final de este vídeo no olvides compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal activar la campanita para más notificaciones y y y y y y y y